Hola a todas, bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien el día de hoy Hoy que no me estaba arreglando, como que me pegó el otoño Me quise poner tonos como del otoño, verdes, rojos, todo eso Entonces, aunque el clima todavía no se siente como otoño En mi corazón es otoño, ya sé, es medio raro eso Y el día de hoy voy a abrir la caja de Birchbox para el mes de octubre Y otra vez tenemos aquí tonos para el otoño Tenemos verdes, azules, rosas quemados Me encantan estos tonos para el otoño Y acá atrás tenemos como un tono como mostaza Está medio raro el color, pero me gustó bastante Estoy muy emocionada para abrir esta caja de Birchbox Porque el mes pasado me llegó la mejor caja de Birchbox que me ha llegado O fácilmente una de las tres mejores cajas que me ha llegado de Birchbox Me encantó la caja de septiembre Entonces estoy esperando algo bastante bueno para esta caja Especialmente considerando que es para el otoño Entonces vamos a abrirla Aquí tenemos la tarjetita con todos los productos Que no la voy a leer porque quiero que sea una sorpresa Y aquí les voy a enseñar bien rapidito todos los productos que me llegaron Veo algunos bastante grandes Voy a empezar con la muestra que yo escogí para este mes Y es de la compañía Tata Harper Este es el Resurfacing Mask for Instant Glow Entonces esta mascarilla para la cara se supone que te va a dejar la piel muy hidratada Para que te deje como con un glow Que es algo que a mi me gusta bastante Especialmente ahorita que está el clima un poco más seco Tata Harper es una compañía natural bastante cara Entonces cuando vi esta muestra dije La tengo que probar para ver que tal A ver si vale la pena o si no vale la pena Y a mi me encanta usar mascarillas Si me siguen en el Snapchat Ya sé que todos mis snaps son en inglés Pero lo hago para que la mayoría de la gente lo entienda Siempre ando con mascarillas en Snapchat Entonces de seguro van a ver con esta mascarilla muy pronto Si me siguen en Snapchat La siguiente muestra me llamó bastante la atención Por el tamaño es una onza Como pueden ver está bastante grande esta muestra Y es de la compañía Toca Esta es una crema para las manos En el olor Cleopatra que huele a toronja y también pepino Estoy muy contenta que me llegó esta crema para las manos Porque ya se me terminó la crema que traía en mi bolsa Entonces esta va a ir a mi bolsa Pero quiero oler la crema Porque me encanta Cualquier cosa que huele a toronja Me va a encantar Y también me gusta bastante el olor a pepino Se me hace un olor bastante fresco y limpio Entonces vamos a probarla Solamente una crema blanca No se ve muy espesa ni muy ligera Se siente bien A ver el olor A ver el olor Huele rico Huele muy muy rico Huele fresco No como No huele muy artificial tampoco Entonces huele muy fresco Muy limpio Y la crema se siente que te hidrata las manos Pero no se siente grasosa como otras cremas Entonces me gustó eso bastante Me voy a poner un poquito mis brazos también Para que huelan a toronja La siguiente muestra es algo bastante pequeño Es una crema para los ojos Y este es de la compañía Air Repair Es el Super Hydrating Eye Cream Y se ve así Normalmente con las cremas para los ojos No ocupas mucho producto Entonces por eso está tan pequeño La muestra Pero se ve así Es cruelty free No contiene parabenos Y contiene vitamina C De verde Y también algo que se llama Cloudberry Seed Oil No se que sea cloudberry Nunca he escuchado de esa fruta Cloudberry Pero a ver que tal Creo que no voy a usar esta crema Porque estoy usando otra crema Para los ojos en este momento Pero tal vez la voy a guardar Esta como mi Tengo una área de mi colección de maquillaje Donde tengo muestras Para el cuidado de la piel Que me llevo cuando viajo O lo que sea No como que viajo bastante Pero de vez en cuando A veces voy a un concierto en Los Ángeles Y me tengo que quedar allá Entonces Por eso Salen prácticos Ese tipo de productos La siguiente muestra Es de una compañía Que ya me ha llegado bastantes veces En Birchbox Creo que esta será La tercera vez Que me ha llegado Algo de esa compañía Entonces Ya estoy Ya reconozco bien el paquete Este es de Parler By Jeff Chastain Y el producto Es el Smoothing Blowout Spray Que supuestamente Te va a ayudar A proteger el cabello Cuando lo agarras Y lo secas Muy muy liso Con una secadora Que es algo Que yo nunca hago La verdad No siento como que Tengo la coordinación Para estar secando El cabello así Tal vez Lo puedo usar En mi mamá Porque se me hace Mucho más fácil Hacerlo en otra persona Pero yo misma No voy a estar ahí Sacándolo Con la secadora No sé Se me hace algo Un poco difícil Para mí Entonces siento como que Ese producto No sé No me llama mucho La atención No me emociona Como que Y la última muestra Aquí en la caja De Birchbox Es este labial De la compañía Make Y Make Es una compañía Muy similar A Glossier Y Milk Make Entonces son Productos muy prácticos Fáciles de usar Muy minimalistas Entonces Me llama mucho la atención Pero todavía no he probado Ningún producto Lo bueno que me llegó Este Pero no sé Como Lo quería probar Pero no sé Dónde empezar Porque tienen bastantes Productos en su colección Entonces aquí ya tengo Mi primer labial De Make Y este es en el tono Taffy Que se ve como Un tono Como rosado Sí llega un poco Dañado esta muestra Está un poquito lastimado Y aplastado Aquí el labial Pero el tono Sabe muy bonito Especialmente para el otoño Entonces estoy emocionada Para ver Qué tal sale este labial A ver si me gusta Y a ver si pruebo Más productos de Make En el futuro Estas fueron Todas las muestras Que me llegaron En mi caja de Birchbox Para el mes de octubre Me gustó la caja No me encantó Como la del mes pasado Pero la verdad Comparada A la del mes pasado Iba a ser poquito difícil Superar esa caja Porque la otra caja Me subió tan buena Pero este me gustó Bastante los productos Que me gustaron Más que los demás Fueron la crema Para las manos Esta me gustó Bastante el olor Cómo se siente Todo eso Y además Una introducción Para la compañía Toca Porque nunca he probado Ni sus perfumes Ni sus cremas Nada de eso También estoy muy emocionada Para probar la mascarilla De Tata Harper He escuchado mil cosas buenas Sobre Tata Harper Y sus productos naturales Entonces A ver qué tal Sale esta mascarilla El otro producto Que me emocionó bastante Fue el labial De Make Makeup Make Makeup El labial de Make Esa compañía Make A ver qué tal Sale el labial El producto Que me gustó Pero no me encantó Fue la crema Para los ojos Creo que no lo voy a usar Mucho Porque no es como Que viajo bastante Pero si me va a salir Bastante útil Para las veces Que si salgo de viaje O voy a un concierto O algo así Entonces Es algo práctico Qué les puedo decir Y el producto Que definitivamente No me emocionó No estoy como que Encantada de recibir Ese producto Es el Smoothing Blowout Spray De Jeff Chastain Es algo como que No sé Nunca me hago Ese tipo de cosas Siempre me seco El cabello al aire Entonces como que Gracias Pero no gracias Y eso fue todo Para mi caja de Birchbox Si a ti también te llega Una caja de Birchbox Cuéntame Qué te digo En tu caja En los comentarios Y si te llega algo como Ipsy O Glossybox O cualquier otra caja De suscripción Cuéntame Qué te digo En tu caja O en tu bolsa En los comentarios Me encantaría saber Muchas gracias A todas las personas Que se han suscrito Recientemente Ya pasamos 10 mil En este canal Que todavía no lo puedo creer Porque todo eso pasó Cuando estaba muy ocupada Con el trabajo Y pues me enferme Anduve 3 días En la cama Entonces Muchas, muchas gracias La verdad No lo puedo creer Que ya pasamos Más de 10 mil Y estoy muy contenta Y espero llegar A 15 mil Es nuestra siguiente meta Los 20 mil 30 mil Y ahí vamos a subir Y subir Y subir Entonces estoy bastante emocionada Muchas, muchas gracias Si son nuevas a este canal Toma el tiempo Para suscribirte Picándole acá abajo O acá arriba Ya ni sé dónde Apuntar Muchas gracias de nuevo Por todo Y las veré muy pronto En mi siguiente video El viernes Les voy a tener un video Sobre mi nuevo corte de cabello Entonces regresen el viernes Para ver eso Y hasta la próxima Bye El primer tono Que voy a agarrar Es este de acá arriba Este como color champaña Y lo voy a aplicar Por todo el párpado móvil Y lo voy a aplicar